A partir de la convocatoria realizada para efectuar el 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, los afiliados desarrollarán variadas actividades para saludar el evento. Ya en nuestra provincia se empezaron a hacer los seminarios provinciales y municipales y estamos todos dispuestos a realizar el proceso de balance e iniciar con todas las actividades para saludar la Asamblea Nacional. Por sus resultados, Manzanillo es el municipio de Granma escogido para la conferencia piloto a nivel de país el 4 de mayo. Por la historia y la tradición que tiene el municipio de Manzanillo en el desarrollo del movimiento sindical, vamos a hacer estas actividades a partir de que se inicie ya la Asamblea Municipal. Tenemos el privilegio también de que sea de nuestra provincia y que sea de nuestro territorio que desarrollemos estas actividades por el 22 Congreso. El 22 Congreso es un proceso orgánico que permitirá fortalecer el movimiento sindical. También se realizarán jornadas de trabajo voluntario para la producción de alimentos y lo importante es que cada cual sea eficiente en cada puesto de labor. Vamos a hacer procesos de balance, renovación y ratificación de todos los secretarios generales de las secciones sindicales. Vamos a fortalecer, a capacitar a nuestros dirigentes sindicales porque la revolución, el movimiento sindical y todos necesitamos un movimiento sindical fuerte. Las acciones como saludo al 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba se realizarán durante todo el 2024 y las sesiones finales serán en abril del venidero año. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.